La vida y María Sabiendo que a su amor no lo vería más Buscando una respuesta que no pudo hallar Se fue bebiendo el tiempo y el tiempo fue a su hogar María se ha quedado sola, sola, pelando por su hijo, sola, sola Tendrá que aprender María a hacer la soledad sin olvidar sus días María se ha quedado sola, sola, pelando por su hijo, sola, sola Tendrá que comenzar María a dar vuelta la hoja y cambiar su vida La vida y María se querían Mucho, mucho se querían Y simplemente María fue ganando La apuesta que le hizo a su pasado María muchas veces se enfrentó al amor Y fue la madrugada su mejor canción Y con la piel bronceada de esperanza y sol Se enamoró del huerto y sin llegar a flor María se ha quedado sola, sola, pelando por su hijo, sola, sola Tendrá que aprender María a hacer la soledad sin olvidar sus días María se ha quedado sola, sola, pelando por su hijo, sola, sola Tendrá que comenzar María a dar vuelta la hoja y cambiar su vida María se ha quedado sola, sola, pelando por su hijo, sola, 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 Tendrá que aprender María a hacer la soledad sin olvidar sus días María se ha quedado sola, 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 pelando por su hijo, sola, 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 tela, sola, sola,ición Tendrá que comenzar María a dar vuelta la hoja y cambiar su vida María se queda